Ok, se marca el punto Hay que hay uno cerca en esta casa Hay uno en la casa que marque hay uno No fue Team White De haber más Están todos aquí ¿Un carro? ¿Lo ves? Si Se bajaron, se bajaron Si necesitan placas, me avisan Se bajaron ¿Dónde? ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!